Con la decisión de verter el agua por la Casa de Máquinas de Hidroituango, se espera que en las próximas horas el nivel del río Cauca aumente aguas abajo de la presa. John Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de gestión de negocios de EPM, explicó que la desviación del agua impide que el embalse siga subiendo y que sobrepase la presa. Esto garantiza el flujo del agua por el vertedero. En este momento, a esta hora, en Puerto Valdío, donde tenemos una de nuestras mediciones, estamos más o menos en 550 metros cúbicos por segundo. Eso ha venido aumentando desde las 7 de la mañana, empezamos en 100 y ahora vamos en 500. Lo que sea es que vamos normalizando la situación en el río y adicionalmente, para la razón para la cual se hizo esta desviación por Casa de Máquinas, para impedir que el embalse siga subiendo con su rata que venía y no tengamos que llegar a que se vaya por encima de la presa. Aunque hasta el momento no se considera una situación de riesgo, es importante que las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto sigan las recomendaciones, entre otras, no estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce, mantenerse informados a través de las emisoras locales y los mensajes oficiales emitidos por la Alcaldía, el Dapart, la Cruz Roja, los bomberos y EPM.